7 plantas carnívoras terroríficas que no deberían existir. es muy probable que tengas muchos miedos, oscuridad, arañas, serpientes, tormentas. ¿pero alguna vez has tenido miedo a las plantas? seguramente no, pero luego de ver estas imágenes tendrás pesadillas con ellas. descubre las. ladrosera, de Australia, se alimenta de insectos que pisan esas hojas que, apenas, se ven. las hojas son como un resorte, de forma que arrojan al insecto directamente al interior de la planta. el nido de tentáculos pegajosos está áspera. cuando el insecto se posa lo agarran, e introducen, una muerte lenta y dolorosa, dedos del hombre muerto. polimorfa silaria se llama. parecen en realidad dedos de un hombre muerto. se alimenta de materia muerta y en descomposición. orquídeas mono. las orquídeas monos se encuentran en las selvas tropicales de Ecuador y Perú. realmente parecen monos. labios de mujer. se llama Sitchotria elata, y es originaria de países sudamericanos como Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá. árbol de sangre. si lo talamos comienza a sangrar. ¿será un guiño para que dejemos de hacerlo? oreja de judío. auricularia aurícula judae. el nombre proviene del hecho de que por lo general crece en los árboles más viejos, y judas supuestamente se ahorcó en uno. los nazis los utilizaron en la propaganda anti judía. idnora africana. la idnora africana para vivir succiona los nutrientes de las plantas cercanas a ella. es terrible hasta con las de su misma especie. y tu, también te aterraste con estas plantas? si te ha gustado este vídeo suscríbete, deja tu comentario y compártelo con el resto de tus amigos. también revisa los vídeos que tenemos recomendados para ti.